Con una detallada retrospectiva sobre la Guerra Civil de 1948, a cargo de los historiadores Vladimir de la Cruz y Laura Montero de la Universidad Autónoma de México, se inauguró en la Biblioteca Nacional la exposición que conmemora el 70 aniversario de la Guerra Civil de 1948, Exilio, Guerra y Memoria, en la cual usted podrá conocer cómo percibió la prensa escrita nacional y regional, la guerra civil que vivía Costa Rica en esos momentos. Es importante que se recuerde que hace 70 años, un 12 de marzo, se inició una guerra civil en Costa Rica que a lo largo de 70 años marcó nuestra vida política, económica y social. Lo que fue esta guerra, cómo se vivió desde la perspectiva del exterior, que esa es parte muy importante de esta exposición, porque nos habla también de lo que se veía en México, de lo que fue la visión en Panamá, en Chile, en Colombia, en Guatemala, que son visiones poco diferentes de lo que se publica en la prensa nacional y que también conservada está por la Biblioteca Nacional. Fiel a su concepción y espíritu humanistas, la Escuela de Estudios Generales de la UCR quiere con esta exposición llamar la atención de las generaciones más jóvenes que quizás no conocen con profundidad lo determinante que fue hace 70 años la guerra civil del 48 para la Costa Rica en la que hoy viven. Queda un archivo además grande para la investigación histórica, para todos y sobre todo para que los jóvenes entiendan las razones del por qué se dio esta guerra, por qué no debió de haberse dado, pero qué salió, qué resultó de esta guerra y que se valore profundamente lo que significó. Le invitamos a que visite esta exposición, que se mantendrá en la Biblioteca Nacional hasta el día 9 de julio.